Uh, ay, aromas que me quiero llevar, silencios que prefiero callar. Uh, son dos, las caras de la luna son dos, prefiero que sigamos mi amor, presos de este sol. Dejar, amar, llorar, el tiempo nos ayuda a olvidar. Y allá, el tiempo que me lleva hacia allá, el tiempo es un efecto fugaz. Uh, ay, 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 hay cosas que no voy a olvidar, la noche que dejaste de actuar. Solo para darme amor, para darme amor, para darme amor. Uh, ay, 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 ay Sobre mí que en una mano Y aún siempre de las cosas Pensaste en dejarlo y tirarlo Junto a mí, junto a mí Hay secretos en el fondo del mar Personas que vi Oh, somewhere over the rainbow Way up high And the dreams that you dream of Once in a lullaby Oh, somewhere over the rainbow Bluebirds fly And the dreams that you dream of Dreams really do come true Someday you wish upon a star Wake up where the clouds are far behind Beware trouble melts like lemon drops High above the chimney top That's where you find me Oh, somewhere over the rainbow Bluebirds fly And the dreams that you dare to Oh, why, oh, why can't I Well, I see trees of green and red roses too I watch them bloom for me and you And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow And I think to myself What a wonderful world What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the sky So pretty in the sky Oh, so unfaceted Of people passing by I see friends shaking and singing How do you do? They really say I, I love you I hear babies cry And I watch them grow They'll learn much more They'll learn much more They'll learn much more Then we'll know And I think to myself What a wonderful world World Someday I wish upon a star Wake up where the clouds are far behind Fear will travel melts like lemon drops High above the chimney top That's where You'll find me Oh, somewhere over the rainbow Way up high And the dreams that you did too Why, oh, why can't I You'll find me Hey, ah, 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 ah i Uuuh, uh, uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo, se secan con el sol. Llejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz. Nada como el juntos a la paz. Mil caminos desandar, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad, y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega, y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la paz. Mil caminos desandar, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. Ya han tenido.